Bienvenidos a un nuevo vídeo con John Classy, su guía de juego. En esta ocasión nos encontramos con el operador Sims, donde vamos a ver qué es lo que hay que hacer para desbloquear sus aspectos basado en lo que es el pase de batalla, temporada 1 de Cold War, relacionado con Warzone. Sims se encuentra en el pase de batalla en el nivel 40. Cuando usted llega al nivel 40, va a poder desbloquear todos los aspectos que trae ese nivel. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay que hacer o cómo es que hay que hacer dichos objetivos para cumplirlos de una forma más rápida y eficiente. Y si alguno tiene problema con algo, vamos a ayudarlo para que puedan hacerlo. Vamos a operador y vamos acá y vamos a ver cuáles son los objetivos. En primer lugar, bueno, ahí le voy a mostrar que lo tengo ya todo desbloqueado. Aquí tengo este color que es el veterano canoso, este que es orientador y este que es el rojo, que se ve un poco chido, es el líder de equipo, literalmente. Este otro operador es cuando tú desbloqueas en el Cold War haciendo las misiones. Vamos a ver exactamente las misiones para ver dónde vamos a comenzar. La primera misión dice consigue 5 bajas desde un vehículo. Consigue 5 bajas desde un vehículo. Esto usted lo puede hacer. Un amigo suyo conduciendo y usted disparando desde un vehículo, le cuenta o usted conduciendo un vehículo le pasa por encima a una persona atropellándolo, literalmente. Usted coge un vehículo, se va en el botín o se va en el modo de Alcatraz que son muy buenos, son mapas pequeños cerrados, es un mapa pequeño cerrado y fácilmente usted puede pasarle a un par de personas rápido encima con el coche y matarlo. Debe rematarlo, no simplemente abatirlo. Entonces también lo puede hacer disparando desde el vehículo. Los dos modos pueden hacerlo. Yo lo hice atropellando. Me monté un camión, me fui en el botín y atropellé a un montón de gente por el camino. El segundo objetivo en Walson completa tres contratos de reconocimiento. Los contratos de reconocimiento son los contratos de bandera, para los que no tienen idea más o menos. Usted va en el modo botín y se hace tres banderas. Simple y llanamente eso y listo. O lo puede hacer en Walson o lo puede hacer en Alcatraz. En cualquier modo de Walson es válido. Digo Walson en el Battle Royale. Lo puede hacer en el Battle Royale porque todos los modos son de Walson. El Battle Royale, el botín y el Alcatraz. Todo es Walson. Entonces cuando habla de Walson, en cualquier modo es válido. Entonces, usted va y hace tres banderas y listo. El tercero solicita cinco rachas de punto o bajas. Esto sería UAV o ataque de racimo o ataque aéreo de precisión. Cualquiera de eso. Pero, pero, en Battle Royale no le va a contar. Bueno, a mí no me contó. Usted lo puede intentar. Si no le cuenta, no me contó ni en el Battle Royale, ni en el Alcatraz, ni en el botín. No me contó tirar UAV. Yo fui en el botín, compré cinco UAV, lo tiré. Compré rachas de racimo. Compré ataque aéreo de precisión. Y ninguno me contaron. En el Walson ninguno me contaron. Tuve que irme al Cold War en el multijugador y matar personas y acumular puntos de rachas de baja de puntos y activar lo que es el Alco. Que puedes activar el Alco, que lo puedes activar con 800 puntos. Puedes activar lo que es el UAV. Puedes activar lo que es una torreta de sentinela. Puedes activar lo que es el carrito este pequeño que tiene un control que tú lo diriges al enemigo y lo explota. Cualquiera de esas rachas, incluso cualquiera de las rachas de baja de puntos, usted la activa en el multijugador, en el Cold War, jugando multijugador y le va a funcionar. Yo lo hice siempre activando el Alco, que solicita menos puntos, 800 puntos. Activa el Alco y listo. Ya con eso yo hice la 5 y la completé en el Cold War. En otro modo no me dio resultado. Yo no sé a usted, usted lo puede intentar. Pero yo le recomiendo a los que tienen el Cold War, que lo hagan en el Cold War. Es mucho más rápido y mejor. Al igual que como el Cold War está gratis ahora, usted puede aprovechar la hora para hacerlo y salir de esto rápido antes de que se acabe la semana gratis. Si no tiene el Cold War. Porque de lo contrario yo creo que si no le cuenta en el Warzone, no le va a contar. Debe ser en el multijugador. Y la última para finalizar. En Warzone solicita 3 entregas de armamento. Usted va a ir a la tienda y va a comprar 3 cajas. Yo lo hice jugando solo, individual. Me tiré, cogí un carroñero, compré la primera caja, encontré una tarjeta de búnker, fui a un búnker, el búnker de base militar. Y ahí encontré 25 mil y compré las otras dos. Y ya, en una sola partida compré las 3 cajas, 3 cajas de armamento y salí de eso de una vez. Usted lo puede hacer acumulativo. Lo puede hacer uno por partida. Si nada más le dio para conseguirle en una partida y lo mataron, cualquier cosa que suceda, usted vuelve y entra a la otra y lo hace. También lo puede hacer en el Alcatraz, pero es un poco incómodo y en el botín no se puede hacer. Con el botín no se solicita caja aérea. Entonces yo le recomiendo que lo haga en el Battle Royale. Si usted tiene amigos, juega con amigos. Y si es solo, pues lo hace solo. Y esto, con todo esto, usted habría desbloqueado lo que son todos los aspectos de Sims. Un operador que está bastante chido, se ve muy cool con sus atuendos y está muy bonito. Así que los invito a que hagan esto rápido, si no le cuentan la del multijugador para que lo hagan allá. Y bueno, hasta aquí ese video. Espero le haya gustado, espero le haya ayudado. Y si te gustó, deja tu pedazo de like. No olvides suscribirte, activar la campanita y nos veremos en un próximo video. Veo que el próximo video, el próximo video, vamos a ver quién es el operador que le toca ahora en el próximo video. La que yo creo que yo no he hecho, ok. La que yo no he hecho es a esta señorita Paul Nova y es la que van a ver en el próximo video. Me voy a poner a hacer las misiones ahora mismo. Así que hasta la próxima y chao.